¡Como no! En el barrio de Gachimba se ha formado la carretera En el barrio de Gachimba se ha formado la carretera Allá fueron los bomberos, sus campanas y sus tireras Allá fueron los bomberos, sus campanas y sus tireras ¡Cómo no! ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! En el barrio de Gachimba se ha formado la carretera ¡Cómo no! En el barrio de Gachimba se ha formado la carretera ¡Cómo no! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! El cuarto, Tula, Tula, ahí se cogió candela ¡Ay se quedó dormida y no apagó la vela! огacita Tula, Tula, cogido candela Y a ver a los bomberos, ay, se quemó Oye, mira, oye, ven a ver El cuarto de Tula, ay, se murió candela Ay, se quedó dormida y no apagó la vela Oye, mira, 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 llámela a los bomberos Llámela, que hay aquí candela, que tú la se quemó dormida No apagó la vela, ven a ver El cuarto de Tula, ay, se murió candela Ay, se quedó dormida y no apagó la vela Oye, quibara, 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 quibara Llámela, que hay aquí candela, que hay aquí candela El cuarto de Tula, ay, se murió candela Ay, se quedó dormida y no apagó la vela Tula, se quemó Tula, ay, se quedó dormida y no apagó la vela Gracias.